es lo que tenía era una una pieza y parece que le cayó una pieza a comer y tiene la calo tiene y al muchacho toca para que tú veas esto busca Esa misma ¡Ey! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Ahí bien! ¡Me baja! ¡Viste, patria! ¡Me hace un espalgo hoy con la vida! ¡Viste, ahora! ¡Qué pasa! ¡Viste, patria! ¡Me baja! ¡Pantame! ¡Hablabla! ¡Algustar! ¡Algustar! ¡Porque, la pal NAVICTACIÓN! ¡Ale, la pal NAVICTACIÓN! ¡Ale, la pal NAVICTACIÓN! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!